Saludos amigos, buenas noches, ya estamos en vivo a través de Super TV 55, el canal de todos. Como siempre estaremos compartiendo con ustedes noticias locales, nacionales, internacionales, las curiosas, las insólitas, en vivo. En este lunes 13 de junio año 2022, las temperaturas registrándose bastante alta en República Dominicana, incidencia también del polvo del Sahara y eso que todavía el verano no inicia. El 21 es cuando inicia el verano. Estamos sí en temporada ciclónica en el pasado fin de semana la Oficina Nacional de Meteorología informó de que iba a haber lluvia en algunos puntos de la geografía nacional. Por Santiago estuvimos esperando la lluvia, no llegó, es decir que continuamos con el calor y las temperaturas para aquellos que se ejercitan, para aquellos que van a buscar la manera de buscar salud a través del movimiento del cuerpo. La recomendación es ropa ligera, hidratarse bastante bien, porque usted si se excede puede darle una sirimba, como dicen algunos por ahí, gente que le gusta usar sudadores, esto no rebaja, esto lo que hace es que usted bote más líquido del cuerpo, más sudor y tan pronto usted ingiera agua o cualquier otro líquido la va a recuperar, es decir que preferiblemente agua, preferiblemente agua, es lo que sugieren. Sigue aumentando la incidencia del COVID, es la misma variante, la Omicron, la que está afectando a gran parte de una población, digo una gran parte, aunque todavía los números que se registran están por debajo de cuando sufrimos aquel pico bastante alto, con internamientos, con las salas de UCI atestadas prácticamente de pacientes, ahora no tantísimo, cuatro mil y tanto reportaba salud pública que están positivos y ha ido aumentando en estos días, ha ido aumentando en estos días, no es una información que alarme, pero sí tomar la precaución debida, mucha gente ya volviendo a usar las mascarillas en lugares cerrados, en lugares donde hay personas. Vamos a ver algunos de los titulares que hoy presentan los diarios. Ciudadanos podrán opinar sobre los proyectos de leyes del Senado a través del portal UE, solamente serán opinión o serán consideradas, serán tomadas en cuenta. Ahí cuando se bajan en línea en el Congreso, no hay para nadie. España impulsa una declaración en memoria de Orlando Jorge Mera. Gonzalo Castillo visita a Margarita Cedeño. Gonzalo que no se ha dejado sentir después que fue candidato a la presidencia por el Partido de la Liberación Dominicana. Salió derrotado por el actual presidente. Una dominicana de 79 años de edad fue encontrada muerta en su apartamento. Se habla de que quien provocó la muerte era su pareja, Leonilda Núñez. Leonilda Núñez residía en el Alto Manhattan. La encontraron con varias puñaladas en el torso. Dice la policía que ella fue apuñalada por su pareja de toda la vida. El hombre identificado como Gerardo Balbuena, de 68 años. Dice que todo inició con una discusión sobre una casa que era propiedad de la pareja según la policía y vecinos. Respondieron a una llamada que se produjo a las 10 de la noche y encontraron a la mujer con varias estocadas. Fue encontrada inconsciente en su habitación. La trasladaron al hospital donde fue declarada muerta. El victimario Gerardo Balbuena fue arrestado bajo los cargos de asesinato y posesión criminal de un arma con relación al asesinato. Esto se produjo dentro de la vivienda donde fueron recuperados dos cuchillos. Familiares y vecinos de la pareja declararon que el día de lo ocurrido Balbuena, un hombre generalmente seco, se encontraba bebiendo y siendo generoso, ofreciendo bebidas alcohólicas a los adultos y dulces a los niños. Un vecino declaró que el hombre habló de suicidarse antes de que Leonilda fuera encontrada muerta. Dice el periódico New York Pox, la dominicana era sobreviviente de cáncer de mama. Lamentable esta muerte. ¿Quién le habrá pasado este hombre por la cabeza? Hay mucha violencia en los últimos tiempos. Ariel Henry, este es el de Haití. El ministro. ¿Cree cerebros en asesinato del presidente Moy? Siguen en las calles. Siguen en las calles. Bueno, pero esto no es un secreto. Esto no es un secreto, que el autor intelectual o los autores todavía andan libres. Los detenidos son los que participaron en este magnicidio, en este asesinato, que va para un año ya, va para un año y todavía no son capaces de dar a conocer o descubrir quién mandó a matar al presidente haitiano. La UAS está de elecciones. Este fin de semana cerraron la campaña los aspirantes Asjana y Editrudis. Estos son los candidatos con posibilidades de obtener el triunfo en primera vuelta. Hay que esperar. Hay que esperar. La UAS también utiliza el 50 más 1, igual que en la UAS Santiago, recinto Santiago, que hay varios candidatos ahí. Policía clara, agentes no irán a la iglesia a espiar. La institución instruyó a sus miembros participar en cultos de iglesias católicas y evangélicas. Bueno, ahí le están dando libertad a los miembros de la institución a que vayan a sus iglesias. Que vayan a sus iglesias. Y ahí reciben mucha crítica por la inseguridad y la violencia que se vive hoy en nuestras calles. Brotes veterinarios denuncian, no, médicos veterinarios, quiero decir, denuncian brote de rabia humana en varias localidades de la región norte. Rabia humana. Hay que vacunar los perros y también los gatos, los gatos que transmiten la rabia a los humanos. Dice el Colegio Dominicano de Médicos Veterinarios, a través de su filial regional norte de la existencia de varios brotes de rabia humana en comunidades de Santiago y en otras localidades de la región norte del país. Dicen que las comunidades de Puñal, Matanzas y Hato del Yaque, dos caninos, dos perros y un gato atacaron a humanos. Todos los casos registrados cuentan con la confirmación definitiva del laboratorio. Esto pone en evidencia el deterioro por descuido de las autoridades de salud sobre el Programa Nacional de Control y Erradicación de la Rabia. Es una muy peligrosa enfermedad porque tiene una letalidad bastante alta, una capacidad de producir la muerte a los que estos animales atacan con mordeduras y entonces hay que agilizar una campaña de vacunación. Si usted es mordido por un perro, ese perro hay que ponerlo en cuarentena para ser observado y despejar cualquier duda de que pueda tener la enfermedad. Vamos a publicidad. Ya regresamos. Ángel Espinal está aquí. Vamos a hablar de un tema el cual nosotros abordamos con mucha frecuencia y tiene que ver con ciegos. Así se llaman, así le hacen llamar, otros le dicen invidente, gente con alguna discapacidad, pero por mi experiencia y porque tengo muchos amigos, prefieren que le digan ciegos. Es así, Ángel. Con persona con discapacidad visual. Bueno, con Ángel Espinal estaremos hablando en breve. Quédese ahí. Esto es en vivo. En la ciudad corazón, el cambio se siente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está invirtiendo más de 10 mil millones de pesos en la transformación vial y urbana de Santiago. Son proyectos de alto impacto que mejoran el tránsito vial de la provincia. Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte, la Gregorio Luperón, la Circunvalación Norte, Avenida Tuey, la Otra Banda, Avenida Juan Pablo Duarte, 27 de Febrero, la Presidente Antonio Guzmán, Avenida Rollo Hondo y la Avenida Francia. Tránsito más fluido y calles y avenidas más hermosas. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Dominicano, dominicano, dominicano. Pasamos del sueño a la realidad. Dominicano, dominicano, dominicano. Somos vencedores si me das. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Recibamos ustedes la más fuerte de la bienvenida. Con un canto de amor, de paz, esperanza y confraternidad. Donde se pone de manifiesto ese espíritu creativo del santo. En el décimo momento, en su clínica, unión médica. Paso en el consejo de la administración, el doctor Andrés. Ha pasado al escenario para entregar la planta de retornos y el cuantos. Reconocemos el talento de esta parte de la República Dominicana. Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente. Esa es la República Dominicana, donde se conjugan la belleza, el encanto. Gracias. 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 Y estamos con Ángela Espinal, de la Asociación de Ciegos de Santiago, que estarán celebrando su aniversario número 15 y vamos a conversar con él sobre esta institución y los pasos que ha estado dando en pro de conseguir cada día pues superar los escollos, los problemas que se presentan a estas personas que carecen de la visión, pero que desarrollan talento, gente que están hoy ocupando puestos importantes en el mundo laboral. Ángel, buenas noches, qué gusto, qué placer contar con tu presencia. Ángel y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo. Es un artista, Ángel, un profesional también. Ya en la universidad hemos compartido inclusive hasta cursos, he diplomado en una oportunidad en la Pucamayma, hicimos algo por allá. Sí, sí, además es locutor. Yo estoy muy contento, Juan, de estar nuevamente en este canal de 55, para nosotros es un gusto y decir que estamos celebrando los 15 años de la Asociación de Ciegos del Cibado de la República Dominicana, CICIR. Decir que esto es un sueño que se ha materializado porque desde tiempos inmemoriales siempre había el deseo de tener una institución que representara los intereses de los cibaeños de la región norte. Teníamos una institución que desde la capital era dirigida, pero había la perspectiva de la centralización de la capital y esto afectaba el desarrollo de entender las necesidades propias de nuestra localidad, de nuestros puntos y entonces se dio ese movimiento que generó, que dio como resultado la Asociación de Ciegos del Cibao. Ya tenemos 15 años y tenemos grandes realizaciones como diversas graduaciones en el sistema de lectoescritura de las personas ciegas, el sistema braille, también computadora y celulares accesibles, celulares convencionales y las computadoras convencionales que las usamos las personas ciegas, así como también el uso del bastón para desenvolverse en el día a día y sobre todo incorporarnos a la vida común como personas comunes y corrientes que simplemente no vemos, reiterar que somos personas que tenemos deficiencia en el sentido de la vista, pero que tenemos la visión, la visión de superarnos constantemente y lo que buscamos es la inclusión social plena. Simple y llanamente no vemos y la discapacidad visual es un resultado del entorno con la deficiencia que podamos tener. Si se toma en cuenta las particularidades nuestras, si hay información disponible para personas ciegas, si los cajeros automáticos tienen disponibilidad para usar tecnología accesible, pues nuestra discapacidad se reduce a su más mínima expresión y es lo que queremos y en este sentido estamos trabajando en diversas funciones. Hay un gran número de personas con discapacidad visual trabajando en espacios como centros de masajes, en recepción, psicólogos, abogados, periodistas, locutores y uno es el tamaño de sus pensamientos. Nosotros entendemos que esto va de la mano con el proceso de autoestima propio de cada una de las personas. Decir que hasta médicos que han perdido la vista están ejerciendo en gran medida su medicina, su profesión, porque de hecho cuando uno va al médico, Frank, el médico lo manda a hacer varios estudios y luego lee sus estudios. Una persona con discapacidad visual puede leer sus estudios a través de las tecnologías digitales y entonces dar un diagnóstico en función de su experiencia, de su conocimiento. Por eso queríamos decir que cada vez se abren más oportunidades. Ahora con los carros también y los gps, la discapacidad se va reduciendo en su más mínima expresión. Tenemos software especiales que identifican los colores. Sí, sí, aplicaciones que tienen los celulares también. Claro, que nos permiten también identificar las monedas, las papeletas. Es decir, que nuestra deficiencia en cuanto a la utilidad de la información visual se reduce a su más mínima expresión y tenemos acceso. Y ya al acceder a la información tenemos una reducida discapacidad cada vez más. Y nuestra meta es enseñarle a los compañeros a usar estas tecnologías, estas herramientas y que también tengan la posibilidad de acceder a ellas. Y es nuestra gran satisfacción en la asociación que ya hemos tenido diversas graduaciones de que tenemos un pujante centro de masajes aquí cerca en la RCC Santolentino, donde personas ciegas dan masajes y la gente sale encantada. Pero no solamente eso, sino que se generan fondos para ser reinvertidos en los proyectos educativos de la Asociación de Ciegos del Cibao. Nosotros, además de raile, de la informática, de las clases para usar el bastón, para aprender a usar el bastón de guía de las personas ciegas, pues también le damos cultura general, educación básica, formación integral, cursos extracurriculares, cursos técnicos como de locución, como de masajes, entre otros. La asociación dice que es del Cibao. Está concentrada la directiva en la provincia más importante que tiene el Cibao. Pero en cuáles otros puntos de la región están ustedes? Nosotros trabajamos para el Cibao y zonas aledañas. Toda la región norte y puntos cercanos, en toda la línea fronteriza. Trabajamos desde Santiago. Se transportan los compañeros, les garantizamos sus pasajes a venir aquí a estudiar las diferentes docencias que damos. Y tenemos la gran satisfacción de que estamos transformando vidas. Muchas personas creen que porque cualquier situación se le presentó y perdieron la vista, pues terminó su vida. Y cuando llegan a la asociación pueden ver que pueden desarrollar su vida simplemente reinventándose. Es como, por ejemplo, yo me puedo enterar de la información a través de la televisión, viendo, pero también puedo enterarme de la misma a través de la radio. Es decir, es cambiar la forma de recibir la información. Pero cabe decir que este programa también lo disfrutan muchas personas ciegas escuchándolo también. Es la simple forma distinta de recibir la información. Un reinvento y que la información está ahí y nosotros la recibimos. Sabes que la humanidad recibe el 80% de la información común a través de la vista. Pero eso no quiere decir que si una persona no ve, no recibe el 80% de la información, sino que la recibe por otras vías. La recibe a través del oído, a través del tacto, a través de, hasta de preguntas indirectas o familiares, amigos. Es decir, que recibe la información, le llega por cualquier vía. Entonces, sobre todo ahora también con el uso de la tecnología, como decíamos, que podemos acceder a toda la información. Tú me prestas un libro impreso y yo le tiro una foto o enfoco mi celular y puedo leer y recibir la misma información. Incluso hasta más rápido que una persona que ve, lo puedo leer porque puedo aumentar en la velocidad a mi programa a la hora de reproducción. Y en el plano local, Angelito, ¿qué le falta? Yo sé que hay muchas calles ya que la han habilitado para que ustedes puedan tener acceso. Pero, ¿qué falta realmente? Falta todavía entender que no es una conmiseración ni un favor cuando se abre a las personas con discapacidad, a las personas que tenemos cierta vulnerabilidad, sobre todo porque no se toma en cuenta. Es decir, si en el país hay personas de talla baja, las personas bajitas, pues se tiene que pensar en esas personas, en esos ciudadanos. Así como también se tiene que pensar en que hay personas ciegas, personas usuarias de sillas de ruedas, personas sordas, pero personas también mayores de edad, personas llamadas envejecientes o nuestros niños. Y todos tienen que poder andar de manera libre y segura por las vías públicas. Pero, ¿qué sucede? Las aceras todavía son para todos menos para los peatones. Y es una agenda pendiente en combinación con las autoridades municipales y las autoridades nacionales. Hay que llamar la atención porque todavía las aceras son usadas como parqueos, también para poner negocios y obstaculizan el tránsito del peatón que tiene que tirarse a las calles. Pero, sobre todo también, las aceras son muy pequeñas en muchos casos y están ocupadas también por escaleras o realmente hay poco espacio porque también hay lámparas que están ocupando sus espacios o los postes de luz. Y es muy limitado el espacio para el peatón que tiene que aventurársela por las calles. Y esto es un peligro no para las personas ciegas, sino para todos los ciudadanos que tienen dificultades para andar por las aceras en sentido general. Y es una agenda pendiente, es en pensar en todos. Constantemente se nos presenta mucha gente que no tenía la situación visual y que por cualquier situación, diabetes, accidente u otra condición, adquieren la discapacidad visual. Y ven el mundo desde otra perspectiva, caramba. Yo tenía hasta la posibilidad de decidir y no hice ningún cambio para pensar, para actuar en función de esas personas que tienen ciertas limitaciones producto de que no se piensa en ellos. Es como, por ejemplo, tú sabes que yo tengo hijos que ven. Cuando se va la luz por cualquier situación y queda todo oscuro, yo quedo en ventaja frente a ellos. Entonces, ahí la discapacidad tienen ellos y yo no. ¿Pero qué sucede? Por el hecho de que yo soy el que pago el recibo de la luz, no dejo de comprar bombillos en mi casa, que estaría más cómodo porque gastaría menos, ¿verdad? Pero entonces genera una discapacidad. Así se genera la discapacidad cuando no se piensa en el otro. Y es lo que sucede. Hay personas ciegas, se tiene que pensar en construir una ciudad para personas ciegas, para personas que no son ciegas, pero también para otro tipo de personas. Es para todas las personas que tenemos que pensar. El bastón. Pero tienen ustedes un sentido de la orientación mucho más amplio, mucho más abierto que una persona que tenga todos los sentidos. Porque tú llegaste solo al canal. Sí, sí. Decir en este aspecto, Frank y a los amigos televidentes, que además está el tema de que el cerebro se reubica. Como yo decía, que el ser humano le presta un 80% de atención a la información visual. Si tú pones en las redes sociales una foto, tienes muchísimos likes. Pero si pones un escrito, tienes muy pocos comentarios. Y esto tiene que ver mucho con que la gente se apabulla con la imagen, lo visual. De hecho, los emojis están sustituyendo las letras. Sí. Pero ¿qué quiero decir con esto? En este aspecto, como la vista distrae considerablemente, es que simplemente tenemos la disponibilidad de las otras informaciones. Es como cuando tú cierras los ojos para dormir, escuchas un sonidito de un agua cayendo, de una gotita de agua cayendo, porque simplemente apagas uno de tus sentidos y entonces tienes los otros disponibles y el cerebro le presta más atención. Es algo incluso matemático. Una simple reducción de la distracción. Entonces, es como cuando tú tienes dos dolores, te duele más uno y el cerebro se enfoca en ese dolor, pero luego te quites el dolor y sientes el otro dolor. Esto tiene que ver mucho. Entonces, las personas con discapacidad visual, en función de que no tenemos la información visual, pues la buscamos por las otras vías que tenemos, el oído, el tacto, y tiene que usar efectivamente la orientación, la ubicación. ¿Qué nos ubica? Los olores de, por ejemplo, la cercanía de una oficina, los sonidos, los giros, el movimiento vehicular, todo ese tipo de cosas nos dan información sobre un entorno, sobre un lugar. Es decir, nos reinventamos, pero recibimos la misma información y la procesamos, porque está disponible la parte cerebral que trabaja con la vista. Entonces, es asumida por los demás sentidos. Para una jovencita de 15 años es una ocasión muy especial. ¿Ustedes qué tienen en estos 15 años de celebración? Bueno, tenemos una graduación donde también presentaremos gran parte de la historia. Esto será en el Bar del Teatro, en Moisés Swain, el próximo día 21. Pero tenemos nuestra misa para la celebración de la palabra leída y cantada por personas ciegas el día 24, día del aniversario de la institución en la Iglesia de la Altagracia, cerquita de aquí. Pero, posteriormente, también tenemos un rally a pie donde las personas ciegas, leyendo en el sistema Braille, van a leer las rutas, las van a ejecutar con un compañero vidente. Esas personas ciegas son las que van a guiar a las personas que ven en sus rutas. Y se va a competir en el centro de la ciudad en horas de la mañana el sábado 25. ¿Ya se había hecho esto, Ángel? Se había hecho en otros momentos, pero ahora tenemos la novedad de que la tenemos con compañía de personas videntes que van a ser guiadas por las personas ciegas. Y estas personas videntes también van a ser sometidas a pruebas de hacer cosas a la gallinita ciega también. Interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, tenemos, además, un tradicional viaje a la playa, porque las personas ciegas se divierten, disfrutan. Y vamos a disfrutar el domingo 3 de julio de un viaje hacia una de nuestras hermosas playas. Es decir, que tenemos una gran festividad, además de que tenemos cursos internos, junto con el Infotet, jornadas formativas interesantes. Hoy mismo terminaba un curso sobre liderazgo y supervisión. Lo realizamos en la Alianza Sibaeña. Y tenemos también entrega de bastones donados que vamos a repartir a personas ciegas. Bastones guías o llamados bastones blancos, que son los que permiten que las personas, usando la técnica de toque y rastreo, pues puedan desplazarse por las vías públicas. Así tienen seguridad y tienen la posibilidad de, de manera independiente, trasladarse de un lugar a otro. Pues... Nos sentimos muy contentos de todo esto. Qué bueno, qué bueno, Angelito. Muchísimos éxitos. Y recuerden que tienen aquí un espacio abierto para cuando tengan actividades, cuando quieran destacar cualquier trabajo que estén haciendo, pues cuenten con nosotros como medio de comunicación. Gracias, Frank. Y queremos reiterar que pueden visitarnos en nuestro local, si tienen una persona ciega o con dificultades visuales, en el local de la calle Cuba 53, cerquita también de aquí, en el centro de la ciudad. Y decir que nuestro teléfono es el 809-724-0359, que tenemos nuestro centro de masajes con el teléfono 809-581-8294. Las personas que se dan masajes no cambian y se convierten en usuarios permanentes de nuestro centro de masajes. Muy bien. Gracias, gracias, Ángel. Saludo a propósito de masaje para Aliana Guzmán, que es masajista, locutora y está en estado de buena esperanza. Ya un día de esto... Compañera, compañera. Así es. Una mujer muy valiosa y muy entusiasta. Gracias, Ángel Espinal, deseándole éxito y que la persona, pues, ya conoce en calle Cuba y en la Santomé, ahí están... RC Santolentino. RC Santolentino, está... El centro de masajes. El centro de masajes, sí. Santomé es la calle antes, es la RC Santolentino. Ahí están ellos. Vamos nosotros a comerciales y ya regresamos con más del contenido de este espacio en vivo. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. Si me das la mano, dominicano, dominicano, pasamos del sueño a la realidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores. La vida es como una carrera, una sola, en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos. Porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En la ciudad corazón, el cambio se siente. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones está invirtiendo más de 10 mil millones de pesos en la transformación vial y urbana de Santiago. Son proyectos de alto impacto que mejoran el tránsito vial de la provincia. Ampliaremos la entrada de la autopista Duarte, la Gregorio Luperón, la Circunvalación Norte, Avenida Tuey, la Otra Banda, Avenida Juan Pablo Duarte. 27 de febrero, la Presidente Antonio Guzmán, Avenida Rollo Hondo y la Avenida Francia. Tránsito más fluido y calles y avenidas más hermosas. Estamos cambiando. Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Cercano a la gente. Cercano a la gente. Cercano a la gente. Presidente del Consejo de Administración, el Dr. Andrés. Ha pasado al escenario para entregar la marca de reconocimiento a... Reconocemos el talento en esta parte de la República Dominicana. Y por eso se ha ganado el corazón de mucha gente. Esa es la República Dominicana, donde se conjugan la belleza, el encanto. Vamos a ver ahora algunas noticias internacionales, las noticias que tenemos para compartir con ustedes, con imágenes, las noticias que este espacio busca, hurga. Miren esto, miren esto, miren qué animal, este hombre que se está casando. Atiendan. Miren ustedes. Miren cómo golpea a su esposa en plena boda. Pues enloqueció. ¿Ustedes saben por qué? Porque la novia estaba jugando y entonces ahí va a recoger el vestido. Pero este tipo debe estar bajo la influencia de qué? De alcohol, droga. Porque en plena boda y con todo el mundo ahí. Ella había ganado un juego. Este es Uzbekistán. Uno de los países socialistas de la antigua República Socialistas. Y estaban ellos ahí en la recepción. Miren ustedes qué golpe le da por la cabeza. Dice que la novia ganó un juego no especificado. Y cuando este novio, que parece ser que se le metió el espíritu malo, se dio cuenta de que había sido derrotado, la golpeó furiosamente en la parte posterior de la cabeza con el puño. La novia, sorprendida y angustiada, se llevó la mano a la cabeza antes de levantar su vestido de novia blanco del suelo y otras dos mujeres la sacaron del escenario. El padrino, de pie junto al novio, también parecía sorprendido antes de juguetear nerviosamente con su teléfono mientras la música de la fiesta seguía sonando y las luces de la discoteca destellaban a su alrededor. El novio permaneció en el escenario como si nada hubiera pasado mirando a través de la multitud silenciada que momentos antes había estado animando a la pareja. No se sabe qué sucedió después de que se detuvo la filmación. La ceremonia fue en Uzbekistán, donde no hubo comentarios de las agencias de aplicación de la ley. El país tiene una historia de matrimonios arreglados, aunque estos son menos comunes hoy en día. No está claro si se trató de un matrimonio arreglado. Pero miren este otro, miren este otro, dale el próximo video. Miren este, no, 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 el próximo video. Vamos a ver, miren, esta es otra boda en el mismo lugar. Ahí le están levantando el velo a la novia y miren. El novio le da de comer en la boquita a la novia. Ahora viene la novia a darle al novio un pedacito de bizcocho. Ahí va. Ella está jugando con el novio y miren, miren qué tabaná, miren qué animal. Miren lo que está al lado, que debe ser la madrina, como se queda mirándolo y ella agarrándose el rostro. Ahí mismo, Uveskistán, que llamó la atención del público, en el que se veía a un novio arremeter contra su novia, después de que ella jugara fingiendo que le estaba dando el pastel de bodas en la boca. Qué reacción, ¿eh? ¿Qué será? Miren, pa, ella bien. Ella está como medio tímida ahí, como que no. Vamos a ver. Ahora le toca a ella, a él, cuando él abre la boca para morder, ella se lo retira y ¡pam! Conmigo no relaje. Así es que la va a tratar. Así es que la va a tratar. O ya ella conocía de antemano, no debió haberse casado, llegar hasta ahí, si el tipo este tiene esos impulsos. Vamos a ver esta perrita, de nombre Daisy, la doña tenía un menudito en la cartera y lo andaba buscando y no la encuentra. Se lo tragó todo, se lo tragó todo, se lo tragó toda la perrita. Doce semanas de edad. Tuvieron que someterla, tuvieron que someterla a una cirugía de emergencia. Se tragó 20 monedas del bolso de su dueña que no la encontraba. Se habían perdido. Ivana, que tiene dos hijos, se preocupó cuando Daisy comenzó a vomitar y dejó de comer. Entonces llamó a emergencia, la buscaron, le hicieron una radiografía, reveló que el cachorro se había tragado varias monedas del bolso perdido de la dueña. En total, Daisy se tragó 13 monedas de un céntimo, 3 de 5 céntimos, 2 de 20 céntimos y 2 de un euro. Ahí está la perrita, una cirugía, le fueron extraídas las monedas y está ya muy recuperada. Miren la radiografía en el extremo derecho inferior y ahí está la perrita. Vamos a ver este video impactante que muestran el trato insensible de los asistentes de salud en el hogar. Así dejaron a este señor. Miren que tenía puesto un catéter y los cuidadores no le hicieron caso. Él se levantó en la madrugada. Miren los golpes que recibió. Y a través del catéter que se le desprendió, él tuvo una infección y esta le hizo una septicemia y murió. Miren ustedes ahí, lo están dejando acostadito, arropadito, muy bien. Pero miren este hombre, viendo televisión, él se levanta, se va hacia atrás, se cae, él lo mira y nada, como si nada, sigue mirando televisión. Pero todo eso estaba quedando filmado. Todo estaba quedando filmado. El tipo ni se inmutó, nada. Ahí lo dejó al señor que no podía ni levantarse. No le dio y prestó la ayuda que ameritaba, que necesitaba. Y entonces el señor murió. El señor murió. Pero estos están presos. Están presos. 93 años. Él estaba atado a su cama. Bueno, ahí se levantó ya para... Cuando ya tenía mucho rato ahí. Ya tenía mucho rato. Se retorcía de dolor en el suelo después de caer. Y estas imágenes fueron obtenidas de manera exclusiva junto con las fotos de las heridas del anciano que incluían costillas rotas y rasguños en las rodillas y la espalda. Él luchaba por caminar mientras estaba atado a su cama con el catéter, antes de morir, mientras el asistente que debía cuidarlo yacía en una silla reclinable, mirando televisión, el hombre murió por la ya conocida septicemia. La familia cree absolutamente que Henry estaría vivo si no fuera por las infecciones que sufrió como resultado de que le arrancaron el catéter. Lo tiraron al menos tres veces. Tenía cuatro costillas rotas. Le arrancaron el catéter. Murió de sexis. La calidad de sus últimos meses de vida ya ustedes pueden imaginarse a estar solo ahí, abajo, y nadie poder ayudarlo. Estaba atado a su cama como un animal. Ni siquiera le haría eso a un animal. Los abogados de la parte que defienden la institución no respondieron de inmediato a las consultas que se le hicieron. Bueno, ahí está. Ahí está este tema que no es la primera vez que ocurre de una persona en un centro, en un ancianato, que no es atendida como debe ser. Y han habido muchas demandas. Han habido instituciones incluso que han sido cerradas por este maltrato que le dan a las personas que están recluidas allí. Esta noche continúa entonces el quinto partido en la final de la NBA. Por primera vez un dominicano, Al Holford, jugando. Holford que no tuvo una destacada actuación en el juego pasado. Holford más se aprovecha por su defensa que por su ofensiva. Pero ahí tienen los Golden State que ahora van allá a California. Allá en California hacer ese juego a las nueve de la noche de hoy. Tienen un Stephen Carey ahí que ese señor, óyame, como quiera que la tire la mente. Como quiera. Y como que se le hace tan fácil. Suelta esa pelota así de forma tan natural y sin arruga, como decíamos antes nosotros. Plan social asiste a más de 8 mil familias de escasos recursos en Santo Domingo. Caso Odebrecht vuelve a escena dominicana. La apelación está por conocerse. Oa suspende labores administrativas por una semana debido a sus elecciones. Yo no sé. Ah bueno, porque van a habilitar el centro de la cosa, pero una semana sin clase. Una semana sin clase. Policía Nacional niega que desde la institución se pretenda espiar a las iglesias. Y aquí le han dado luz verde a los policía para que vayan, asistan a las iglesias de su preferencia. Ya sea la evangélica o la católica. Las denominaciones. Ariel Henry. Tengo la sensación de que autores del magnicidio de Moïse están libres. Este es el que mató, los que mataron, los que mandaron a matar al presidente haitiano. Entonces, vamos a ver. Corte a plaza para el 4 de julio. Recursos de apelación contra condena de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en caso Odebrecht. Ahí están las informaciones con relación a este caso. El caso de Odebrecht. En otras notas, vamos a ver. La Fiscalía de Manhattan ha creado una división especial para violencia sexual y machista. Y machista. Entonces, otra de las noticias. Defensa de Jean Alain dice, auditoría a cárcel Las Parras no encontró sobrevaluación o sobornos. Entonces, vamos ya a ver últimas noticias para dar paso a las curiosas, las insólitas. Hombre en Puerto Rico atropella peatón y carga parte del cuerpo desmembrado sobre vehículo. Increíble. Veintiocho años la persona que iba conduciendo. Corte a plaza para el 4 de julio. Ese es el día de la independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio. El recurso de apelación contra condena de Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa en caso Odebrecht. El dolor de rodilla del Papa obliga a cancelar la misa del Corpo Cristi. Cada día siguen los rumores de que el Papa estaría renunciando por sus problemas de salud. Una misa tan importante, el jueves Corpus, para los católicos, no la va a oficiar. Fiscalía alerta a los padres a extremar la vigilancia de sus hijos para evitar que sean víctimas de explotación sexual. Estos muchachos en la internet, en estos celulares, por ahí es una vía expedita para aquellos que buscan la forma de envolverlo y llevarlo a su terreno. Autoridades confiscan camión con materiales robados que serían llevados a Haití. Mentiras tensan relaciones oficiales entre Haití y la República Dominicana. Homicidio o asesinato. La importancia de la investigación en el caso Orlando Jorge Mera. Así están las informaciones hasta este momento. Nosotros vamos a colocar las curiosas, las insólitas y nos despedimos hasta mañana cuando estaremos celebrando, desarrollando otro espacio de en vivo por Super TV 55, el canal de todos. Gracias por la sintonía. Nos vamos con estas curiosas, estas insólitas en este lunes 13, 13 de junio. Hasta mañana. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.